7 plazas en una carrocería de 4,96 metros de largo, 658 litros de capacidad de maletero y eficiente sistema de propulsión híbrido con tracción total. ¿Qué más se puede pedir? Al nuevo Highlander por fin lo tenemos en Europa y aterriza para unirse a la variada y versátil gama SUV de Toyota. Estamos ante el mayor todocamino de la firma Nippona, un modelo disponible exclusivamente con sistema de propulsión híbrido que le permite ofrecer confort, tacto de conducción y seguridad junto a una gran eficiencia, reducidas emisiones y tracción total eléctrica inteligente. Por si fuera poco, su habitáculo es muy espacioso y presume de una capacidad de remolque de hasta 2 toneladas. Desde el acabado de acceso Advance que tenéis en pantalla son de serie los faros Full LED, los cristales traseros oscurecidos o las llantas de aleación de 20 pulgadas. La cuarta generación de este coche ofrece 7 plazas reales. El deslizamiento de 180 milímetros de la segunda fila de asientos permite configurar el espacio a gusto de los pasajeros. Su portón trasero se abre con solo pasar el pie bajo el paragolpes y la capacidad de maletero puede ampliarse hasta los 1.909 litros. El habitáculo ofrece un sinfín de compartimentos de almacenamiento, destaca la gran pantalla multimedia, incluye el sistema de seguridad precolisión con dirección asistida activa y función de detección de peatones y ciclistas de día y de peatones también de noche. Control de crucero adaptativo, mantenimiento de trayectoria concentrado de carril, avisador de cambio involuntario con asistencia a la dirección, control inteligente de luces de carretera y reconocimiento de señales de tráfico. El sistema híbrido de cuarta generación del Highlander combina un propulsor de 2,5 litros de gasolina con unos motores eléctricos en los ejes delantero y trasero, siendo este último el que dota al nuevo SUV de una tracción total inteligente. De forma conjunta, el bloque motor entrega 248 caballos de potencia con un consumo de combustible que se sitúa en torno a los 7 litros a los 100. La batería de hidruro de níquel va situada bajo la segunda fila de asientos. Mediante el control de selección del modo de conducción, es posible seleccionar entre cuatro opciones, eco, normal, sport y trail. La aplicación de un tratamiento acústico al parabrisas y las ventanillas delanteras, la instalación de varias capas aislantes en el techo, el salpicadero y el suelo, así como el revestimiento aislante de los pasos de ruedas y el maletero, hacen que el habitáculo del Highlander sea particularmente silencioso, lo que refuerza la conducción suave y tranquila, característica de los modelos híbridos eléctricos de Toyota. Gracias a su nueva plataforma, el Toyota Highlander presume de una carrocería ligera, muy rígida y con un bajo centro de gravedad. El tacto de conducción de este coche nos ha sorprendido gratamente, ya que, a pesar de sus grandes dimensiones, es ágil y ofrece una gran comodidad de rodamiento en carretera.